Producto de enfrentamientos en Cochabamba, se tienen registrados dos heridos de gravedad de que se encuentran internados en la clínica Copacabana. Tras los enfrentamientos registrados en Cochabamba, entre plataformas ciudadanas movilizadas y sectores que buscan desbloquear tanto en la zona de Muyurina como al occidente del departamento en el municipio de Vinto, dos heridos de gravedad llegaron a la clínica Copacabana para ser atendidos. Tenemos uno que ya todos conocen que es el señor Pablo Villarroel que está en unidad de terapia intermedia con un diagnóstico de traumatismo cráneo encefálico con una hemorragia subarachnoidea del hemisferio derecho. Además tiene fractura de escápula, tiene una fractura de cúbito izquierdo, tiene fractura de dos huesos metacarpianos de la mano izquierda y una fractura del dedo anular de la mano derecha. Además de que es un paciente diabético que haya entrado con una diabetes descompensada. El otro paciente ha sido un paciente referido de otro centro de salud con el diagnóstico de una mano traumática con amputación traumática de tres dedos de la mano izquierda. Ha perdido los tres dedos. Ante estos hechos autoridades piden a la fiscalía abra el caso para su investigación. Hoy emplazamos al fiscal departamental Juan de la Cruz Vargas a que realice una investigación de oficio. No esperen a que se realicen denuncias, ese es su trabajo. Existen videos, fotografías con las imágenes de estos delincuentes. Uno de los heridos es Fernando Choquevilca que según su hermana se encontraba pasando por el lugar y al intentar salvar a un niño agarró un explosivo que afectó su mano. Va a necesitar tres a cuatro cirugías mi hermanito. Él es deportista, él no toma, él no nada, está en la asociación de atletismo, es muy deportista, es representante de Cochabamba, de Vinto y de Quillacoyo. Estamos muy indignados con la causa, con los problemas que está pasando aquí. Justamente ya vino el médico forense para valorar de todo y mi papá está caminando para la denuncia. La familia pide ayuda pues la clínica realiza la atención gratuita, pero se requiere para insumos y medicamentos. Otra de las víctimas es Pablo Walker Villarruel que hacía servicio de mototaxi siendo agredido en enfrentamientos. Él estaba haciendo un servicio de mototaxi, entonces trabajaba con la herramienta de trabajo que ayer también ha sido totalmente destrozada, vandálicamente quemada. Él estaba haciendo ese servicio por esa zona y lamentablemente se ha encontrado en un lugar en una hora inadecuada. Por desgracia los bienes materiales lo ha perdido, han visto ustedes, le han robado aparte de que lo han golpeado, pero con el tiempo yo creo que los bienes materiales va a poder recuperar, lo que esperamos todavía es que la salud es lo primero que se recupere. Tras la jornada de enfrentamientos a la clínica Copacabana llegaron un total de cinco pacientes más con lesiones leves y no así de gravedad. ¡Gracias! ¡Gracias!